Esta fue la triste despedida de Anaí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Para Anaí, uno de los elementos más importantes en su vida, además de su familia y sus pequeñines, son sus seguidores. Algo que demostró recientemente en sus redes sociales. Anaí abrió por completo su corazón y dedicó un mensaje a la persona que se convirtió en una de las más queridas para ella y cientos de personas. Con los sentimientos a flor de piel, la famosa recordó a José Durán, uno de sus seguidores más fieles a lo largo de su carrera como cantante y actriz. Y es que además de demostrarle su cariño cada que podía, el joven solía apoyarla en todos los proyectos que iba teniendo la actriz. En su cuenta oficial de Twitter, la famosa escribió, Estoy sin palabras, ojalá hubiera podido abrazarte, descansa en paz. En este tuit, Anaí agregó algunas fotografías de José, en las cuales aparecía cargando varias fotografías de la cantante, en una parte de Times Square en Nueva York. La famosa continuó su dedicatoria a José con otro mensaje, el cual compartió minutos más tarde. Y es que fuentes cercanas a él afirman que él falleció en Nueva York. Sobre esto, Anaí escribió, La emotiva acción de Anaí fue aplaudida por todos sus fanáticos, quienes la felicitaron por dedicarle unas palabras a quien fue uno de sus más grandes seguidores. Algo que podemos decir es que esta no es la primera vez que Anaí demuestra el cariño que le tiene a sus seguidores, pues después de miles y miles de peticiones, de que la cantante cantara alguna canción de RBD, la famosa aceptó hace algunos días, interpretando una pequeña estrofa de la canción, Sálvame, éxito que reinó por todo el mundo durante muchos meses. A pesar de que la cantante, lleva varios años sin presentar algún nuevo proyecto, de música o alguna telenovela, ella ha sido sumamente transparente con sus seguidores, y siempre que puede les agradece por montones, a través de sus redes sociales. Es así como Anaí ha mantenido el vínculo y agradece el amor y el apoyo que ha recibido a través de su larga trayectoria. Pues hay que recordar que esta actriz inició su paso por el medio del espectáculo desde muy corta edad. Al día de hoy, como madre de dos hermosos hijos y una mujer madura, Anaí ha aprovechado su poder de alcance, esto para promover distintas causas. La más reciente de ellas, el apoyo a todos aquellos que han sido afectados por este malestar, el cual ha afectado a todo el mundo. Sobre esto, Anaí ha donado diversas despensas a las personas que han sido afectadas. Entre eso y la celebración del cumpleaños de su esposo, esta semana había sido bastante especial para Anaí, hasta que recibió la mala noticia. Fue por medio de su cuenta de Twitter que Anaí compartió con gran tristeza la partida de uno de sus seguidores, un joven que la admiraba desde hace muchísimos años, y que había encontrado en ella una gran inspiración. Esta triste noticia llegó a Anaí por medio de uno de sus clubes de fans, y rápidamente se sumó al dolor de todos los que conocieron a José, quien ahora es uno de sus ángeles guardianes. Si bien Anaí no indicó la causa del fallecimiento de este joven, otros seguidores aclararon que este no se trataba de un caso más que había dado positivo a esta enfermedad, la cual está afectando a todo el mundo, pero que ahora lo que importaba era orar por su descanso y por la tranquilidad de su familia. Aunque Anaí no pudo ver por última vez a su fan antes de su fallecimiento, gracias al grupo de WhatsApp hashtag Latidos by Anaí, la ex integrante de RBD, pudo tener una última interacción con José, después de que enviara un audio cantando, el cual emocionó bastante a José. Un usuario de Twitter publicó una captura de pantalla del chat, y en ese tweet escribió, En la conversación se ve que José respondió al audio de Anaí con un emoji con ojitos de corazón, además de las palabras, ¡Por fin nos canta! ¡Qué bello! La canción que compartió Anaí a través de su cuenta de Instagram fue la canción Sálvame. El video compartido en Instagram, donde se ve que la actriz está cantando a capela el tema de Sálvame, ha tenido miles y miles de reproducciones. Algo que debemos de decir es que ella tiene una voz increíblemente bella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Anaí tenga tan buena relación con sus fanáticos? ¿Te gustaría que otro famoso tuviera ese acercamiento con sus seguidores? ¿Quién sería? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.